Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar a configurar nuestra tele nueva y en esta ocasión vamos a ir paso por paso y voy a hacer diferentes vídeos. El primero de todos va a ser la configuración inicial. Aquí es importante ir desactivando un montón de morralla que tiene activa la televisión por defecto. Algunos truquitos que he descubierto que no he visto por ningún otro lado y que están bastante bien. Preconfiguración muy rápida de los tres modos de imagen más importantes en SDR, en HDR y en Dolby Vision y aquí habría digamos el primer bloque. El segundo bloque es la configuración de SDR, la imagen tal cual, normal, de siempre, la TTT, un Blu-ray normal, etcétera. El siguiente bloque sería HDR y Dolby Vision, que es lo mismo, y un tercer bloque dedicado digamos a consolas. ¿Por qué quiero hacerlo así en bloques? Porque es que si no me sale un vídeo de una hora y pico fácilmente y creo que es más fácil tenerlo troceado para que sea más fácil de que sólo me interesa el SDR o sólo me interesa el HDR etcétera y ya estaría todo esto. Entonces pues vamos a empezar con los primeros pasos. ¡Vamos a ello!